El libro Movilidad y Migraciones en Contextos de la Educación Superior es un libro que trata sobre tres grandes temas, la internacionalización, la movilidad académica y las migraciones. Estos han sido temas que se han desarrollado últimamente gracias a la globalización que a su vez ha intensificado la internacionalización y esto ha acrecentado los intercambios entre las universidades. Estos intercambios son de estudiantes, profesores e investigadores y estos son fenómenos muy interesantes que se tocan en este libro en los distintos capítulos que lo componen. Entonces les recomiendo la lectura de este libro porque estos fenómenos, los tres grandes que aquí se tocan, internacionalización, movilidad e inmigración, están en los debates académicos más actuales. Pueden adquirir este libro en la librería del ISUE o lo pueden encontrar en el sitio del ISUE.